Durante su visita a Campeche, el Secretario de Desarrollo Social José Antonio Omid Curibreña anunció que Cristian Castro Bello es el nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, tomando posesión a partir de este sábado, en sustitución de Carlos Osnerol Pacheco Castro. Y queremos compartirles que a partir de mañana, Cristian Castro será el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que haya aceptado la invitación del presidente Peña Nieto para servirnos. Estamos seguros que va a ser un gran trabajo. Estamos ciertos que se va a entregar compasión al servicio de los campechanos. Le vamos a preguntar si además de esa vocación de servicio puede cantar como su tocayo. ¿Qué pasó, Cristian? Por su parte, el ahora delegado Cristian Castro Bello señaló que una de las prioridades era reforzar los programas de la delegación de la Sede Sol y ser una dependencia cercana a la gente, como lo ha instruido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y como es el ejemplo del mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas. Pues el trabajo es el mismo, el compromiso de llevar todos los programas sociales a cada uno de los rincones del Estado, como lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto. Quiero que sepan que estoy muy honrado con esta nueva encomienda. Es una encomienda que tiene una gran responsabilidad y con la misma responsabilidad la vamos a asumir para que Campeche pueda elevar el nivel de vida de todos sus habitantes. Señaló que los objetivos serán acercar y facilitar los trámites a los habitantes de las comunidades rurales, indígenas, apartadas y en condición de pobreza, para garantizar una mejor calidad de vida. Además dejó en claro que si existen deficiencias o irregularidades en entrega-recepción, se hará la investigación pertinente. Para eso son la entrega-recepción, para darnos cuenta de cómo tomamos las riendas de la delegación y ya de ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Abraham Delgado, Telemar Noticias, Nancy Hernández.